Hoy os traigo la tercera parte del vídeo del batch cooking, donde os voy a enseñar a elaborar 8 recetas diferentes con todas las elaboraciones que teníamos preparadas. Pues si quieres saber cuáles son esas 8 recetas, quédate a ver el vídeo porque empezamos. Una de las preguntas que me hacéis normalmente es que para cuántas personas son las recetas que hago y siempre son para 4 personas, en el caso de este vídeo no va a ser así. Y lo que voy a hacer para que sepáis para cuántas raciones es cada una de las recetas que estoy preparando, es que os voy a dejar este símbolo que veis por aquí en pantalla, en cada una de las recetas, para que sepáis para cuántas personas o comensales es. Venga, pues vamos con la primera de las recetas, que vamos a preparar una crema de calabaza. Como veis ya tengo por aquí todos los ingredientes encima de la mesa y vais a ver que en un momento la tenemos lista. Lo primero de todo vamos a encender el fuego para que vaya cogiendo temperatura y vamos a poner dentro un poquito de la cebolla que teníamos preparada, más o menos una cucharada, con esto va a ser suficiente. Y junto con la cebolla vamos a poner parte de la verdura que teníamos escaldada. Vamos a añadir aproximadamente como la cuarta parte del calabacín de lo que tenemos, ponemos también unos trocitos de la zanahoria como la cuarta parte también más o menos y vamos a poner como tres o cuatro ramilletes de brócoli y vamos a dar unas vueltas para que se sofría un poquito esta verdura junto con esa cebolla que ya tenemos hecha. Y la vamos a dejar, nada, el tiempo justo de pelar una patata para añadírsela también y vais a ver que en menos de cinco minutos esto está listo. Una vez que la tengamos pelada la partimos en trozos bien grandes y ahora vamos a poner unos laditos de la calabaza. Voy a poner como la mitad de lo que tengo. Vais a ver qué sabor tan rico le da esta calabaza a las cremas y a los purés. Damos otras vueltas por aquí, lo voy a dejar nada un minutito que se siga sofriendo mientras que os muestro lo bien que se puede llegar a conservar ciertos alimentos en caliente como por ejemplo el caldo. Si os acordáis según terminamos de hacer el cocido guardamos el caldo en un recipiente. Pues fijaos al quitarle la tapadera esta no sale porque como os digo ha hecho el vacío. ¿Y qué ventajas tiene que los tuppers nos hagan el vacío? Pues que nos van a permitir poder conservar los alimentos durante mucho más tiempo. Pero esto solamente lo podemos hacer con ciertas preparaciones, no con todas. Por ejemplo para ciertos guisos, caldos, garbanzos, lentejas, para eso nos viene genial. Bueno pues ahora con este caldo que tengo aquí del cocido que tiene un sabor buenísimo, le vamos a añadir unas tres o cuatro cacetadas. Ahí y otra más. El resto me lo voy a reservar para otra receta. Y para darle un extra de sabor a la crema le voy a poner un trocito de la pechuga de pollo. Y también le voy a poner un poco del caldo que ha soltado. ¡Ay! Este caldo tiene un sabor riquísimo. Y para completar el caldo que nos hace falta añadimos agua. Ahí está. Con esa va a ser también suficiente. Un poquito de sal. Esperamos a que comience a hervir. Y mientras vamos a aprovechar para ir recogiendo todas estas elaboraciones y llevándolas a la nevera. Porque como las vamos a usar el resto de los días es importante que no pierdan la cadena del frío. Y que las tengamos el menor tiempo posible fuera del refrigerador o la nevera. Así que yo me quedo por aquí recogiendo. Y os enseño como trituro el puré. Emplatamos y lo tenemos. Ya ha empezado a hervir el puré. Está listo. Vamos a apagar el fuego. Y lo vamos a pasar todo a una batidora. O lo trituráis con una batidora de brazo. Y por supuesto, aunque ahí me habéis visto que he dejado que se sofriera nada un poquito antes. Si no tenéis ese tiempo, no os preocupéis. Simplemente le dais un calentón a toda la verdura. Trituráis y listo. Así vais a tener la comida incluso más rápido de lo que yo la estoy haciendo ahora mismo. Bueno, pues vamos a triturar y tenemos la crema lista. Pues crema lista. Ya está triturada. Fijaos qué colorcito más bueno tiene. Antes de nada vamos a probar el punto de sal por si fuera necesario rectificarlo. Está perfecta. No necesita nada más. Como ya os dije, cuando asamos la calabaza cambia totalmente su sabor. No tiene nada que ver una crema preparada con la calabaza directamente que asar la calabaza previamente. Si nunca la habéis probado, hacedlo. De verdad que os va a gustar mucho. Pues vamos a emplatar ya. Y si os fijáis, yo la crema la dejo bastante ligera. No me gusta nada que queden espesas. Pero esto también va a gustos de cada uno. Si os gusta un poquito más espesa, pues añadirle menos agua o menos caldo y listo. Y para terminarla, a mí me encanta servirla con picatostes caseros que los hago yo misma en la freidora de aire. Le pongo unos poquitos por encima y listo. No sabéis lo rico y reconfortante que es este plato. Y además lo bueno que tiene es que lo podemos comer o cenar. Lo que nosotros queramos. De hecho, en mi casa infinidad de noches nos cenamos una cremita y nos saben a gloria de verdad. Pues primera receta lista. Si os parece, vamos con la segunda. Vamos a seguir preparando un arroz estilo chino. Y aquí veis todos los ingredientes que tengo. En esta ocasión vamos a usar el arroz que ya tenemos cocido, el sofrito de cebolla, la picada de ajo y perejil y las verduras que teníamos escaldadas. Pero si os fijáis, tengo más ingredientes en la mesa. Como son unas gambas o langostinos, unos dábitos de jamón de york, unos guisantes y huevos. ¿Y por qué añado estos ingredientes? Para que veáis que es muy sencillo completar las recetas con cositas que tenemos por casa. Que descongelar unas gambas no se tarda nada. O en partir unos dábitos de jamón de york o en abrir una lata de guisantes. Es muy sencillo y no vamos a invertir más tiempo cocinando. Simplemente son preparaciones que ya están listas. Pues vamos a empezar. Lo primero de todo, encendemos el fuego, subimos ahí un poquito y vamos a comenzar añadiendo aceite de sésamo o de girasol. El que vosotros tengáis. ¿Por qué usamos este aceite? Porque no quiero que le dé demasiado sabor y el aceite de oliva es un poquito invasivo para esta receta. Y le voy a añadir un pelín de picada de ajo y perejil. Apenas media cucharadita. Espero nada. Unos segunditos. Esto coge calor enseguida. Y vamos a añadir las gambas o los langostinos ya pelados. Y los voy a sofreír hasta que vea que han cambiado de color. Y como veis yo estoy usando los langostinos. Pero podréis usar perfectamente el pollo que ya tenemos cocinado. Lo partís en daditos y os sirve estupendamente para hacer el arroz también. Pero para que veáis que se pueden completar de muchas formas las recetas. Pues ya los tengo y los voy a retirar del fuego para que no se me hagan en exceso. Y ahora en este mismo aceite sin necesidad de lavar la cazuela vamos a poner los dos huevos. Y remuevo con la espátula para romper la yema, mezclarlo un poco. Y lo que voy a intentar simular con este huevo es la típica tortilla que nos encontramos en el arroz tres delicias. Y que le va a dar un sabor muy rico a nuestro arroz. Si os fijáis a medida que voy dando vueltas la voy desmenuzando. Esto ya está. Y ahora vamos a poner el arroz. Le voy a añadir prácticamente todo. Y ahora vamos a saltear el arroz a un fuego alto. Yo lo tengo al siete de nueve. Si escucháis el arroz crepita un poquito en la sartén. Eso es lo que queremos que suene un poquito. Y si notáis que está un poco seco pues le añadimos otro pelín de aceite. Y seguimos cocinándolo. Le vamos a poner también una cucharadita aproximadamente de la cebolla que tenemos sofrita. Los daditos de jamón de york. Y ya estáis viendo que esto lo estoy haciendo a tiempo real. Os aseguro que no voy a invertir más de cuatro o cinco minutos en preparar esta receta. Pensad que si tuviéramos que calentar cualquier comida precocinada tardaríamos más tiempo de lo que yo voy a tardar en hacer esto. Con lo cual no hay excusas para comer bien de verdad. Bueno pues esto casi que está. Y ahora lo que voy a hacer va a ser ponerle unos trocitos de zanahoria. Que simplemente los voy a partir con la tijera. No me voy a molestar ni en sacar la tabla para no mancharla. Así con una tijerita se los añado y listo. Y la cantidad pues un poquito al gusto. Lo que vosotros queráis. O incluso si no os apetece ponerle zanahoria no se la pongáis. O si preferís ponerle brócoli también le va fenomenal. Y las verduras caldadas vamos a intentar consumirlas en los primeros días. Ya que son las que menos aguantan. Si veréis que el papel que le hemos puesto para que absorba la humedad está muy húmedo. Lo ideal es cambiarlo y pasarlo todo a un recipiente limpio. Y ahora me falta por incorporar los guisantes. Que por supuesto son de lata. Simplemente he abierto una lata, la he escurrido y listo. Añado las gambas. Y el caldito que han soltado que tiene mucho sabor. Y añado también un poquito de salsa de soja. No demasiada porque es bastante salada. Y también va a gustos. Si no os gusta la salsa de soja le ponéis sal y listo. Y esto está. No necesita nada más. Apago el fuego. Recojo un poquito todo esto. Lo emplato y os lo enseño. Venga, pues vamos a emplatarlo. Y listo para llevar a la mesa. Pues más fácil y rápido. Imposible. Y además creo que tenemos un plato súper completo. Tenemos un poquito de proteína. Tenemos hidratos de carbono. Verdura. Con lo cual creo que está muy bien. Os animo también a que lo probéis. Y ahora vamos con el siguiente. Pues ahora vamos a preparar una ensalada. Vais a ver que al tener ya la lechuga previamente lavada. Esto es un momentito. Y además para completarla y hacerla aún más vistosa y sabrosa. Pues como veis tengo un montón de ingredientes por la mesa. Le voy a poner un poquito de atún. Unas uvas pasas. Aceitunas. Mango y tomate. Pues venga, vamos allá. Lo primero de todo vamos a abrir el mango. Que está en su punto. Y lo bueno que tienen las ensaladas. Es que teniendo ya la base de lechuga o escarola. O hoja de roble. Lo que nosotros hayamos escogido. Luego las podemos variar a nuestro gusto. Con lo cual siempre vamos a comer ensaladas diferentes. No tenemos por qué comer la típica ensalada de lechuga. Que es como muy triste. Aquí podemos hacer lo que nosotros queramos. Bueno, pues ya habéis visto que lo que he hecho ha sido hacer unos pequeños cortes longitudinales en el mango. Y ahora lo que hago es que con el cuchillo voy sacando los trocitos. También lo podéis pelar y después partirlo. Como más práctico os resulte. Aparto hacia un lado el mango. Y ahora voy con el tomate. Y siempre os recomiendo que le pongáis alguna fruta. Bien sea mango, piña, melocotón, naranja. Probad a ponerle fruta a las ensaladas. A mí me parece que marca muchísimo la diferencia comerte una ensalada con algo de fruta. Que le aporta muchísimo frescor. A comerla sin ella. Además si no sois buenos comedores de ensalada. Este es otro truco para tomar más ensaladas. Aparto también la tabla para poder montar mejor la ensalada. Cojo un plato y esto es tan sencillo como ir poniendo nuestras hojitas de lechuga, escarola, lo que queramos. Aprovecho para partirla un poco más pequeña porque la suelo dejar un poco grande cuando la parto. Y este es el momento también de ponerle otro tipo de hojas frescas. Por ejemplo espinacas, canónigos, rúcula. Lo que queráis o lo que hayáis encontrado en el mercado de oferta. Yo en esta ocasión estamos en temporada de escarola. A mí me encanta. Si os gusta ese puntito ácido que tiene la escarola, a mí me vuelve loca. Pero es cierto que a todo el mundo no le gusta. Bueno, pues ahí está. Ya tenemos una buena base de hoja verde. Ahora le vamos a poner los trofitos de tomate. Ahora vamos con los pedacitos de mango. Que le dan un color muy, pero que muy bonito. Ahora le vamos a poner el atún o bonito. También le podríais poner ventresca. Le va fenomenal. O incluso unas sardinillas en aceite de oliva. También le van fenomenal los mejillones. A mí me encantan los mejillones en las ensaladas. Además son en escabeche mucho más ricos. Ponemos también unas aceitunas. Bien sean verdes, negras, con hueso, sin hueso, con sabor anchoa. Y por último le voy a poner unas uvas pasas. Que me parece que están muy ricas. Y también contrastan genial en las ensaladas. Y solo nos quedaría alinearla. Recojo un momento esto, preparo el aliño y os la presento. Y un buen truco para consumir más ensaladas es hacerlas muy vistosas. Que cuando las veamos nos entren por los ojos. Y lo mejor es hacerlas con una gran variedad de colores. Les podéis poner maíz, aceitunas negras, espárragos, alcachofas, dados de jamón de york. También le va fenomenal el queso. Con lo cual ahí os dejo ese tip para que incorporeis más ensaladas a vuestras comidas. Y para prepararlos, ya me lo habéis visto hacer en un montón de ocasiones. Me encanta usar estos tarritos pequeños. Porque así mezclo muy bien el aliño. Y esto, facilísimo. Ponemos como dos o tres cucharadas de aceite de oliva. Añadimos una cucharada y media de vinagre balsámico. O el vinagre que os guste. Un pellizquito de sal. Y en esta ocasión lo voy a dejar así. Pero también me encanta ponerle pimienta o un toque de hierbas aromáticas. Como pueden ser albahaca, orégano. Probadlo. Que ya veréis que le dan un punto muy rico. Y esto simplemente cerramos y agitamos. Y listo. No tiene más. Ahora destapamos. Voy a coger una cucharita. Y es tan fácil como servirlo por encima de la ensalada. Solo nos queda disfrutar de ella. No me digáis que no tiene buena pinta. Y otra receta más para disfrutar de ella. Es perfecta tanto para comer como para cenar. Como para acompañar un filete, un trocito de pescado o lo que queramos. Pues nada, vamos con la siguiente receta. Que vais a ver que esta os va a sorprender muchísimo. Y en la siguiente receta vamos a preparar una lasaña de verduras y pollo. Y aquí me veis todos los ingredientes. Vamos a usar una pechuga de pollo. Las berenjenas que teníamos asadas. La salsa de tomate. Los pimientos asados. El calabacín. Los champiñones y las setas. La cebolla y la picada. Y lo primero que vamos a hacer antes de empezar a hacer la receta. Es encender el horno para que se vaya calentando. Y vamos a ponernos en marcha. Encendemos el fuego. Y empezamos poniendo una cucharadita de picada de ajo y perejil. Y si os fijáis la he cambiado de recipiente. Es importante que a medida que se os vaya acabando. La vayáis pasando a un recipiente más pequeño. Así vais a evitar que se os estropee. Ponemos también una cucharada. Bien grande. De la cebolla pochada. Añadimos también las setas y los champiñones. Que vamos a poner prácticamente todo. Vamos a reservarnos tan solo un poquito. Con eso que veis ahí va a ser suficiente. Esto lo vamos a usar para otra receta. Y damos unas vueltas. Y mientras que esto va cogiendo un poquito de temperatura. Voy a retirar lo que ya no voy a usar. Y sigo. Ahora voy a coger unos trocitos de calabacín. Como la mitad de lo que me queda. Y los voy a trocear bien chiquititos. Yo lo voy a hacer a cuchillo. Para que veáis que prácticamente no tardo nada. Pero lo podréis hacer en un procesador de alimentos o una picadora. Como vosotros queráis. Y el corte es a vuestro gusto. Si no os gusta encontraros demasiado la verdura. Pues contra más pequeñito lo partáis mucho mejor. Y en cuanto lo tengáis para la cazuela. Damos una vuelta. Y ahora le vamos a poner la berenjena. Que le vamos a poner las dos mitades que tenemos. Y la mejor forma de vaciarla es con una cuchara. Además ahí veis que como está tan bien asadita. No nos cuesta ningún trabajo vaciarla. Si fuéramos a hacer berenjenas rellenas. Que las podríamos hacer perfectamente con este mismo relleno. Guardamos la piel de la berenjena. En este caso yo no la voy a usar. Con lo cual la retiro. Y también la voy a picar bien pequeñita. Y con la berenjena pasa un poco lo mismo que con la calabaza. Al estar asada previamente. Va a tener un sabor mucho más rico. Que si ahora mismo la troceáramos en crudo y la añadiéramos. Bueno pues ahí está. La berenjena no se tarda nada. Y para la sartén también. Y yo en esta ocasión la calabaza no se la voy a poner. Pero también le iría fenomenal a esta preparación. La voy a dejar para otra receta que voy a hacer después. Ahora troceo los pimientos asados. Que voy a picar por lo menos tres o cuatro trocitos grandes. Unos cortes hacia un lado. Y hacia el otro. Y lo bueno que tiene es que estas verduras tienen mucho contenido en agua. Tanto el pimiento como el calabacín. Y esto va a hacer que luego la lasaña nos quede muy jugosita. Ya lo veréis. Porque al ser de pollo. El pollo tiende a ser más seco. Bueno pues le vamos a dar la jugosidad con estas verduras. Y para la sartén también. Vamos a darle una vuelta. A esto. Y ya sube un olorcito súper bueno. No sé a vosotros pero a mí las lasañas me encantan. Además es una de esas recetas que si te sobra para el día siguiente está aún más rica. Ahora vamos con el pollo. ¿Os acordáis que en la crema le puse un trocito de pollo? Bueno pues en principio voy a partir ese pedazo que me ha quedado. Esa pechuga que es bastante grande. Y si es necesario pues parto otro poquito de las otras. Para que tenga bien de pollo. Y el pollo sí que os recomiendo que lo piquéis a cuchillo. Porque si lo hacéis en un procesador de alimentos. Lo que os va a suceder es que os va a quedar como deshilachado. A mí esa textura personalmente no me gusta. Pero bueno si a vosotros no os importa. Pues adelante lo podéis hacer en una picadora como os digo. Pasamos el pollo a la sartén. Y lo que voy a hacer va a ser darle una vuelta. Y solo le falta añadir la salsa de tomate. Que es lo que le va a dar la jugosidad. Y se la vamos a poner ahora mismo. Y aquí os recomiendo que vayáis echando poco a poco el tomate. Y vayáis viendo. Es la mejor forma. Porque probablemente no necesitéis todo el tomate. O sí. Va a depender también de cómo os guste. Yo sí que le voy a poner un poquito más. Un par de cucharadas. Y creo que con esto va a ser suficiente. Y si me hace falta un poquito más. Lo que voy a hacer es añadirle parte del caldo que tengo del pollo. Que le va a ir fenomenal también. Pues ahí estáis viendo cómo está el relleno. Sí que le voy a poner un poquito de este caldo. Con eso suficiente. Y ahora sí que la textura que le veo. Creo que está perfecta. No le hace falta nada más. Para rematar ponemos un poquito de sal y pimienta. Y probamos. Y lo que voy a hacer ahora va a ser dejarlo aquí. Que se siga calentando poco a poco. Y me pongo a preparar la besa. Y esta es la parte que vosotros no veis en los vídeos. Pero yo entre toma y toma. Paro. Recojo todo. Limpio bien la encimera. Saco brillo a la placa para que todo se vea limpio. Limpio. Impoluto. Por eso muchas veces me decís. Que os llama mucho la atención. Lo recogido que lo tengo todo. Y lo limpia que trabajo. Bueno pues. Es por esto. Porque entre toma y toma. Siempre paro un momento. Recojo todo. Y le saco brillo a la vitro. Para que se vea todo súper bonito. Pues ahora vamos con la besamel. Esta receta me la habéis visto preparar infinidad de ocasiones. De hecho tenéis un vídeo exclusivo en el canal. Que se llama besamel perfecta y sin grumos. Os aseguro que siempre sale genial. Empezamos calentando un cazo al fuego. Y añadimos la mantequilla. Esperamos a que se derrita. Y esta besamel no tiene pérdida. Porque siempre es lo mismo. Vamos a usar la misma cantidad. De mantequilla o aceite. Que de harina. Y luego. Normalmente le suelo poner medio litro de leche. Así queda estupenda. Pero si la queréis un poquito más ligera. Como es mi caso. En vez de añadirle 500. Le vamos a poner 100 mililitros más. Es decir 600. Pues ahí veis. La mantequilla derretida. Añadimos la harina de golpe. Y damos vueltas. Sin parar. Durante 1 o 2 minutitos. Como mucho. Esto lo hacemos para tostar la harina. Y que no nos sepa crudo la besamel. Esto está. No le hace falta más. Ya huele a harina tostada. Pues ahora toda la leche. Y la leche muy importante. Se la ponemos. De golpe. Os puedo garantizar. Que la mejor forma de hacer la besamel. Es añadiendole la leche de golpe. Nunca quedan grumos. Ahora voy a subir otra vez el fuego. Para que esto empiece a hervir. Y mientras se espesa la besamel. Vamos a ir poniendo. La sal. Hay que añadir un buen pellizco. Y una besamel sosa no está nada rica. Ponemos también pimienta negra. Ya veis que no me puede faltar. Y opcionalmente. Podéis añadir nuez moscada. Si os gusta este sabor. Si no os gusta. Pues no se lo pongáis. Y listo. Y seguimos dando vueltas. Si os fijáis. Ya empieza a coger cuerpo. Por cierto. Si queréis dejarla preparada. El mismo día que hacéis. Todas las elaboraciones del batch cooking. Podéis hacerlo perfectamente. Se conserva genial. Durante tres días. Bien tapadita con film. En la nevera. En un tupper hermético. Bueno. Pues esto está. Besamel lista. Fijaos qué textura. Qué cremosidad. Está buenísima. Y además la podemos también. Dar un toque personalizándola. Por ejemplo. Le podéis poner. Salsa de tomate. Buenísima. Tendríamos una salsa aurora. También le podríamos poner. Una yema de huevo. Queda también. Un sabor muy rico. Pues ahora sí. Vamos a apagar el fuego. Y ahora si os fijáis. Tengo por aquí. Unas placas de lasaña. Que no necesitan hidratación. Para mí son las mejores. Para cuando voy con prisa. Porque no me tengo que molestar. En cocerlas. En ponerlas a remojo. Simplemente es. Colocar el relleno. Y poner las placas. Como vais a ver. Que voy a hacer ahora mismo. Y lo primero de todo. Vamos a empezar poniendo. Una base. De besamel. Simplemente. Un poquito. Lo justo para evitar. Que se nos peguen. Las placas. De. De pasta. Repartimos bien. Por todo el fondo. Ponemos una primera capita. Como son demasiado. Largas. Las voy a partir. Un pelín. Si se rompen. No pasa nada. Luego a la hora de comerlas. No se va a notar. Ahí. La siguiente. Y otra más. Y vamos con la primera capa. De relleno. Creo que me va a dar. Para. Dos capas. Pero. Vamos a verlo. Vuelvo otra vez. A colocar. Un pelín de besamel. Si os dais cuenta. La besamel. Cuando la dejamos de mover. Tiende a espesar un pelín. Es completamente normal. Otra capita. De placas. De lasaña. Ahí está. Creo que me va a entrar entera. Si. Me entra entera. Perfecto. Repetimos con el relleno. Y así. Hasta terminarlo. Y para terminar. El resto de la besamel. Que me queda. Reparto. Por encima. Para que nos quede. Bien cubierta. Bueno. Pues esto. Ya está listo. Y para gratinarlo. Yo le voy a poner. Un poco de queso por encima. En casa nos gusta mucho el queso. Pero si. A vosotros. No os gusta. Lo que podéis hacer. Es una mezcla. De pan rallado. Almendra molida. Y perejil. Pues para lo poquito que me queda. También se lo pongo. Venga. Ahí está. Y esto se va para el horno. Pitando. Que ya lo tenemos precalentado. A 200 grados. Nos va a llevar. Como os digo. 15-20 minutos. Y estamos en la mesa. Comiendo. Y disfrutando. De la lasaña. Venga. Vamos allá. Hago un paro en el vídeo. Para contaros. Un notición. Que estaba deseando. Deciros. Y es que. Mi libro. Organízate. Y sé feliz en la cocina. Ya lo tenéis. En preventa. Y es que en él. No solamente vais a poder encontrar. Recetas de cocina. Cómo os tenéis que organizar en la cocina. La nevera. La despensa. Vuestros utensilios básicos. Cómo tenéis que hacer la compra. Cómo tenéis que guardar la comida en vuestros tuppers. Cuánto tiempo se aguanta. En él. Vais a tener. Muchísima. Pero que muchísima. Información valiosa. Para que podáis disfrutar. De vuestras cocinas. Y que el hecho. De poneros a cocinar. No sea un agobio. Sino todo lo contrario. Y espero de corazón. Que cuando lo tengáis en vuestras manos. Notéis todo el cariño. Que le he puesto a este libro. Y ya tenemos la lasaña lista. Fijaos qué pinta tiene. Y no sabéis. Lo bien que huele. Y ahí la veis. Lo bien doradita. Que está por encima. Que sepáis que al final. La he dejado 25 minutos. Pero bueno. Esto también va a depender. El tiempo de cada horno. Yo he preferido dejarla. Un poquito más. Para asegurarme. De que las placas. Estaban perfectamente hechas. Y la mejor manera de saberlo. Es con un cuchillo. Clavamos un poquito. Y si no pone ninguna resistencia. Es porque la pasta. Está perfectamente cocida. Y aunque sí que es cierto. Que esta receta. Quizás tarda. Un poquito más. Que las otras. Que os he enseñado. Aún así. Si preparáramos. Una lasaña desde cero. No tardaríamos. Menos de dos horas. Y ya veis. Que en 40 minutos. Entre prepararla. Y hornearla. Tenemos una lasaña deliciosa. En la mesa. Si te ha sobrado. Un poquito de lasaña. Es una receta. Que congela. Estupendamente. De hecho. A mí me ha sobrado. Una ración. Que he congelado. Para que se la pueda llevar. Una de mis hijas. Que está estudiando fuera. Pues ahora vamos a hacer. Una receta. Que me encanta. Vamos a preparar. Un curry. De verduras. Pollo. Y garbanzos. Como veis. Tengo mi picada. De ajo y perejil. La cebolla. La calabaza. La salsa de tomate. El arroz. Que le va perfecto. A los curries. El pollo. Los garbanzos. Las verduras. Y a mayores. Tengo una latita. De leche de coco. Y pasta de curry. Que podréis usar. O bien pasta de curry. O curry en polvo. Lo que queráis. Encendemos. La vitro. Añadimos. Cucharadita. De picada. De ajo y perejil. Cucharada. De cebolla. Toda la calabaza. Que nos queda. Ya veréis. Que la calabaza. Al estar tan tiernita. Se va a integrar. Muy bien. En el curry. Y va a quedar. Como una salsa. Espesita. Muy. Muy buena. Pues ahora. Vamos a añadir. Una cucharada. Bien colmada. De la salsa de tomate. Ponemos también. El curry. Yo uso. El curry. En pasta. Pero si no tenéis. Podéis usar perfectamente. Curry. En polvo. En ese caso. Añadiríamos. Dos cucharaditas. ¿Vale? Bueno. No sabéis. Como huele. Esto ya. Me encantan los curries. Tenéis que probarlos. Es una combinación. Que está. Buenísima. Bien sea. Como el que yo voy a hacer ahora. O si lo hacéis. Por ejemplo. Pollo con curry. O gambas con curry. Brutales. De verdad. Bueno. Pues la pasta ya está bien integrada. Ya me sube ese olorcito. Como os digo. Súper rico. Y ahora. Le vamos a añadir. La lata. De leche de coco. Ahora. Como todavía hace frío. Es normal. Que esté por un lado. La parte sólida. Y por otro lado. El líquido. Pero nosotros. Lo que vamos a hacer. Es rebañarlo bien. Y listo. Y otra opción. Si no queréis usar leche de coco. Es usar nata. De cocinar. Hay algunas personas. Que este sabor. No les agrada. Usáis nata. Y listo. Os va a quedar. Igual de rico. Hay unas vueltitas. Para que se integre. Todo perfectamente. Y fijaos en la cazuela. La calabaza. Ha desaparecido. Prácticamente. Con lo cual. Genial. Porque encima. Ese sabor. Va a quedar. Muy repartido. Y va a estar. Más rico. Venga. Pues vamos a añadirle ahora. Los garbanzos. Que vamos a poner. Una buena cantidad. Le voy a poner. Como. La mitad. De lo que tengo. Más o menos. Y voy a poner también. Las verduras. Que le voy a añadir. Prácticamente. Todo el brócoli. Que le va fenomenal. Unos trocitos. Del calabacín. Que tenemos. Y zanahoria. Por cierto. Cuando veáis. Que ya se os está acabando. La verdura. Lo ideal. Es que la paséis. A otro recipiente. Más pequeño. Así. Vais a evitar. Que se os estropee. Le voy a dar. Un meneíto. A todo esto. Y me voy a poner. A recoger. Todo lo que ya no voy a usar. Esto es algo. Importantísimo. Recoger siempre. La comida. Según. La vayáis a usar. Yo la tengo aquí encima. Porque quiero que lo veáis todo bien. Pero lo ideal es. Si vamos a usar los garbanzos. Los sacamos en el momento. Los añadimos a la cazuela. Y directos a la nevera. Cuanto menos tiempo. Estén fuera. Mucho mejor. Porque así. Vais a correr el riesgo. De que se os estropee. Y si lo hacéis. Como os digo. Os van a aguantar. Mejor. Y más tiempo. Pues esto está. Me quedo recogiendo. Y termino el plato. Pues con todo recogidito. Seguimos. Ahora vamos a partir. Una pechuga de pollo. No se la voy a poner entera. Porque me parece demasiado. Con un trocito. Un poquito más de la mitad. Va a ser suficiente. Y la vamos a partir. En cubitos. Para todos aquellos. Que seáis vegetarianos. Veganos. Pues no le pongáis. Pollo. Simplemente lo dejáis así. Y ya está. Buenísimo. Y con toda la pechuga picadita. Se va también. A la cazuela. Vamos a mezclarlo. Y para mi gusto. Está un poco espeso. Con lo cual. Si también lo tenéis así. No tengáis problema. En añadirle. O bien un poquito de agua. Porque tiene mucho sabor. O como en mi caso. Que le voy a poner el resto del caldo. Que le queda al pollo. Que tiene mucho sabor. Y le va a venir también genial. Bueno. Pues ahí. Ya está. Mucho más ligerito. Esta textura ya me gusta más. Y solo queda probar. El punto de sal y pimienta. Y rectificarlo. Si fuera necesario. Perfecto. No le hace falta nada. Está bien de sal. De pimienta. El curry también está. Vamos. Con un saborazo increíble. No le voy a poner nada más. Lo voy a dejar así. Está buenísimo. Voy a esperar. A que todo de un hervor. Por junto. Y lo sirvo. Pues ahora sí. Plato listo. Fuego apagado. Y solo queda servir. He calentado el arroz. Un par de minutitos. En el microondas. Y está todo listo. Para llevar a la mesa. Y si por ejemplo. Cuando vayas a preparar el curry. Resulta que no te queda. Prácticamente nada de arroz. No te agobies. Cocer un arroz. No se tarda nada. Ya habéis visto. Que en el microondas. Son 15 minutitos. Más el tiempo de reposo. Pero si usamos. Otro tipo de arroz. Como por ejemplo. El de jazmín. Ese va a tardar. Apenas 10 minutos. En cocerse. Con lo cual. Lo mejor es. Improvisar. Y salir del paso. Lo mejor que podamos. Pero siempre sin agobios. Pues venga. Vamos a emplatar. Ponemos a un lado. El curry. Voy a animar ahí. Un poquito el plato. Para no manchar. Intentamos que haya de todo. Un poquito de calabacín. De zanahoria. De brócoli. Ahí está. Y acompañamos. Con el arroz. Y el arroz. Yo simplemente. Lo he calentado. Pero otra opción. Sería ponerlo. En la sartén. Con un poquito. De aceite. O incluso. La picada de ajo y perejil. Y darle. Un salteado rápido. Queda buenísimo. Así. Y para terminar. El plato. El toque verde. Que no le puede faltar. Ponemos un poquito. Encima del arroz. Y del curry. Y ahora sí. Todo el mundo a la mesa. Porque tenemos. Otro plato listo. Y para la siguiente. De nuestras recetas. Vamos a aprovechar. Las patatas. Que nos quedan cocidas. Y vamos a hacer. Una merluza. Al horno. Con patatas. Si os fijáis. Tengo por aquí. Las patatas. La picada. Un poquito de mayonesa. Un limón. Y unos lomitos. De merluza. Pues lo primero de todo. Vamos a cortar. Las patatas. En rodajas. Yo ni siquiera. Me molesto. En pelarlas. No me importa. Que tenga en la piel. Si a vosotros no os gusta. Se la quitáis. Y listo. Y vamos a hacer. Trocitos. Como estáis viendo ahí. Como de un poquito menos. De. Un centímetro. Y esta es otra forma. Estupenda. De. Comer patatas. Cuando ya las tenemos. Cocidas. Como todos sabéis. La patata. Tiende a quedarse. Como con una textura. Distinta. Vamos a llamarlo así. ¿No? Cuando lleva cocida. Uno o dos días. Pues. Si las ponemos al horno. Van a quedar. Riquísimas. Aparto la tabla. Para que encima. Para que no me moleste. Retiro los antideslizantes. Muy importante. Cuando estamos cortando. Con una tabla. Para evitar que se mueva. En la mesa. Y nos llevemos un disgusto. Y nos cortemos. Ahora vamos a preparar. El aliño. Con el que vamos. A regar nuestras patatas. Y la merluza. Voy a poner. Como dos cucharadas. Que será lo que me queda aquí. De la picada de ajo. Y perejil. Y voy a poner también. El zumo. De un limón. Y ayudándonos. De un exprimidor. Le vamos a sacar. Todo el zumo. Ahí está. Le doy unas vueltas. Para mezclar. Bien todo. Y como veo. Que me falta. Un poquito de aceite. Pues se la vamos a poner. Ahí. Echamos un chorrito. Y ahora sí. Esto. Está. Y en una fuente. Que podamos. Llevar al horno. Vamos a poner. Un poquito. En la base. De esta picada. De ajo y perejil. Con zumo de limón. Nada. Simplemente. Un pelín. Vamos a poner. Sal. Así. No le vamos a tener. Que dar la vuelta. A las patatas. Para salarlas. Y lo mismo. Con la pimienta. Y ahora. Vamos colocando. Todas las patatas. Sal. De nuevo. Por encima. Pimienta. Y ponemos. De nuevo. Más picada. De ajo. Y perejil. Con el zumo. De limón. Que nos queden. Todas las patatas. Bien regaditas. Importante. Nos vamos a reservar. Un poco. Como un par de cucharadas. No lo vamos. A gastar todo. Y esto. Según está así. Me lo voy a llevar. Al horno. Con el precalentado. A 200 grados. Para que las patatas. Se me gratinen. Un poquito. Y luego. Pongo la merluza. Y mientras. Vamos a ir aprovechando. Para salpimentar. El pescado. Por ambos lados. Y aquí también podéis usar. El pescado. Que más os guste. Yo tengo unos lomitos. De merluza. Pero lo podríais hacer. Perfectamente. Con bacalao. Salmón. Como os digo. Con lo que queráis. Unas vueltas. De pimienta negra. Le ponemos también. Un pelín. Por el otro lado. Y con lo que me ha sobrado. De la picada. Y el zumo de limón. Se lo voy a incorporar. A la mayonesa. Que va a ser. El aliño. Que lleve. El pescado. La mayonesa. Horneada. Tiene un punto gratinado. Muy rico. Por encima. Y vais a ver. Lo bien que queda. Mezclo bien. Y con el zumo de limón. Queda. Un poquito. Más cremosa. Y perfecta. Para ponerle por encima. Al pescado. Cuando tengamos. Las patatas listas. Las patatas. Ya están listas. Si os fijáis. Tienen un colorcito. Estupendo. Y ahora. Es tan fácil. Como colocar. Encima. Los piletitos. De merluza. Le ponemos por encima. La salsa. Que habíamos preparado. Con la mayonesa. Si queréis. También le podéis poner. Queso. Pero personalmente. Creo que. No le hace ninguna falta. Termino de ponerle. Toda la mayonesa. Y se va de vuelta. Para el horno. El tiempo justo. Para que se haga el pescado. Y lo tenemos. Y puedes probar. Hacer esta receta. Con otros pescados. Como por ejemplo. Bacalao. Dorada. Lubina. Vas a ver que también queda. Muy bien. Y para acompañar. Este plato. Le va genial. Un poquito de ensalada. De lechuga y escarola. Si os ha sobrado. Y otra opción sería. Si tenéis pimientos asados. Lo rehogáis con un ajito. En una sartén. Y también le va fenomenal. Y si no tienes demasiado tiempo. En vez de poner primero las patatas. Y después el pescado. Ponlo directamente todo junto. Y listo. Eso sí. Lo que te sugiero. Es que pongas las patatas. En una fuente. Y el pescado. En la otra. Al mismo tiempo. En el horno. De esta forma. Se te van a latinar perfectamente. Las dos cosas. Tanto las patatas. Como el pescado. Pues ahí lo tenéis. Se ha cogido un colorcito. Súper bueno por encima. Y para rematarlo. Espolvoreo con perejil fresco. Y esta. No le voy a hacer nada más. Ni siquiera lo voy a aplatar. Para mí este tipo de platos. Van perfectamente a la mesa de la fuente. Donde los hemos horneado. Le ponéis un salvamantel. O una tabla bonita. Debajo. Y vamos. Quedáis de lujo. Y la receta que vamos a preparar ahora. Van a ser unas fajitas. He dicho que vamos a preparar unas fajitas. ¿Verdad? Pues no. Lo que vamos a hacer van a ser unas quesadillas. Estoy a tantas cosas a la vez. Que no sé lo que digo. Os lo comento. Porque seguro que durante el vídeo. Lo digo más veces. Pero ya sabéis. Lo que vamos a hacer son unas quesadillas. Madre mía. Como tengo la cabeza. Y para hacerlas vamos a aprovechar. Prácticamente todas las sobras. Que tenemos por la nevera. Tenemos aquí. La cebolla. Champiñones y setas. Los pimientos asados. La salsa de tomate. Las pechugas de pollo. Queso rallado. Las tortitas. Para hacer las fajitas. Y guacamole. Que en esta ocasión es de compra. Pero lo podríais hacer perfectamente en casa. Y vamos a empezar. Cogiendo un bol. Y poniendo dentro. La cebolla. Los champiñones. Y las setas. Y ahora vamos a picar. La pechuga de pollo. Si os fijáis. Me queda aquí. Otro trocito. Que se lo voy a usar. Para una sopa. Y esta. La voy a picar. En trocitos. Bien pequeños. Y si queréis. También la podéis deshilachar. Con las manos. Eso ya. Como mejor trabajéis. Yo avanzo. Muy rápido. Con el cuchillo. Y prefiero hacerlo así. Y con el pollo picado. Para el bol también. Y ahora vamos a picar. Un par de trocitos. De pimiento asado. Que va a hacer que quede. Más jugosito. El relleno. Y no le voy a poner más. Para que el sabor del pimiento. No predomine demasiado. Lo tapo y me lo llevo a la nevera. Venga. Pues vamos a mezclar. Todo esto. Le damos nada. Un par de vueltas. Y vamos a añadir. La salsa de tomate. Que yo creo que se la vamos a poner. También toda. Y terminamos de mezclar bien. Si por el contrario. Vierais que os falta salsa de tomate. Pues una buena opción. Es tirar de los Brick. Que venden en los super. No hace falta. Que hagamos una salsa de tomate. Para ponérsela a las fajitas. Ni muchísimo menos. Pues esto ya está. Si nunca habéis probado. A comer fajitas. Distintas. A las que. Normalmente vemos. Solamente con pollo. Y queso. O con pollo y bacon. Probad a meterle también verduritas. Es una forma diferente. Y muy sana de comerlas. Y que van a sorprender mucho. Ponemos una sartén. O plancha al fuego. Lo encendemos. Que vaya cogiendo temperatura. Y vamos a ir montando nuestras fajitas. Cogemos una de las tortillas. Y colocamos el relleno. Lo extendemos bien. Intentando llegar todo lo que podamos a los bordes. Pero sin que se nos vaya a salir. Añadimos un poquito de queso por encima. Y otra tortilla encima. Presionamos un pelín con las manos. Y esto según está así. Para la plancha. Y mientras vamos preparando el relleno. Yo calculo que con el relleno que tengo. Me va a dar para rellenar. Cuatro o cinco por lo menos. Un pelín más de queso. Y le voy a dar la vuelta. Que esta ya la tengo. Y la tortilla. Con una espátula bien grande. La metemos por debajo. Y con decisión. Damos la vuelta. Espero a que se doy por el otro lado. Y ya está. En cuanto esté lista. La saco. La coloco sobre una tabla. Y sigo haciendo el resto. De la misma forma. Y para llevarlas a la mesa. Lo único que falta es. Partirlas en cuartos. Y está. Quesadillas listas. Y esto está preparado. Para llevar a la mesa. Servimos con el guacamole. Y esto está diciendo. Cómeme pero ya. Y yo os dejo con la siguiente receta. Ahora vamos a preparar. Una sopa de garbanzos y pollo. Y para ello vamos a necesitar. Los trocitos de pollo que nos han quedado. El caldo que nos sobra de cocer los garbanzos. Y como la mitad de los garbanzos. Que tenemos aquí. Y después. Tenemos un poquito de fideo. Perejil. Y un huevo. Y también le voy a poner un poquito más de agua. Para completar con el caldo que nos falta. Bueno pues. Ponemos todo el caldo dentro de la cazuela. Encendemos el fuego. Ahí está. Y ahora. Vamos a añadir. Agua. La cantidad un poquito al gusto. Dependiendo de las personas que vayáis a tomar la sopa. Vamos a ir poniendo también los garbanzos. Para que vayan cogiendo temperatura. Junto con el caldo. Como os digo. Le voy a poner más o menos la mitad. De lo que tengo aquí. Vale. Ahí está bien. Si por casualidad. Después de hacer todas las refetas. Te han sobrado algunas verduras. No las tires. Aprovechalas. Para hacer por ejemplo. Una crema. Un puré. Un salteado de verduras. O lo que tú quieras. Pero aprovechalas. Porque no se puede tirar comida. Y si te quedan unos poquitos de garbanzos. Como me ha pasado a mí. Son perfectos. Para hacer un hummus. Además. Si te han sobrado unos trocitos de verdura. De zanahoria. O de calabaza. Se lo pones junto con los garbanzos. Y verás que hummus más rico. Y mientras que coge temperatura el caldo. Pues vamos a ir picando el pollo. En pedacitos bien pequeños. A mí me encantan las sopas con pollo. Además tengo el recuerdo de mi infancia. Cuando las hacía una de mis abuelas. Y estaban buenísimas. Y en esta ocasión yo la sopa la voy a hacer con fideos. Pero la podríais hacer perfectamente con el arroz cocido. También queda fenomenal. Venga. Pues lo tengo. Y se va también para la cazuela. Para que vaya cogiendo temperatura junto con el caldo. Ahora voy a probar el punto de sal. Por si es necesario rectificar. Vale. Está un poquito soso. Le he añadido bastante agua. Con lo cual. Le ponemos una pizca de sal. Si a vosotros no os ha quedado mucho caldo. Otra opción es añadirle una pastilla de caldo casera. O un poco de caldo casero. Vais a ver que os va a quedar también muy bien. Ya tenemos el caldo hirviendo. Vamos a añadir un puñadito de perejil fresco. Y vamos a añadir también el fideo. Y quiero que os fijéis en el fideo que tengo. No es el fino fino. El cabellín. Es otro que es un poquito más grueso. Que es el que nos gusta en casa. Bueno. Pues para cocerlo. Y que siempre me quede en su punto. Tengo un truco. Lo que hago es que añado. Pues más o menos la cantidad que quiera. No quiero una sopa muy espesa. Con lo cual no le voy a añadir demasiado. Y ahora lo que voy a hacer. Va a ser dejarlo hervir un minuto. Con ese tiempo va a ser suficiente. En el paquete nos indica. Que el tiempo de cocción es entre 6 y 8 minutos. Bueno. Pues a mí la sopa no me gusta dejarla nunca hervir. El tiempo que indica en el paquete. De hecho cuando uso fideo de cabellín. Lo único que hago es añadirlo. Con el caldo bien hirviendo. Según lo añado. Doy una vuelta. Tapo la cazuela. Y lo dejo reposar el tiempo justo. Mientras que pongo la mesa. Friego los 4 o 5 cacharros que he manchado. Y listo. Os aseguro que queda genial. Y en su punto. Ahí os dejo ese truco. Por si os lo queréis apuntar. Y así es como lo hago con el fideo de cabellín. Y con el otro que es un poquito más grueso. Que es el que yo estoy usando hoy. Pues lo que me acabáis de ver hacer. Cuando está el caldo hirviendo. Añado el fideo. Lo dejo un minutito y medio. Dos como mucho. Y tapo la cazuela. Apago el fuego. Y lo dejo reposar 5 o 6 minutos. También va a quedar perfecto. Ya lo veréis. Ya lleva reposando un ratito. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser batir un huevo. Para añadírselo a la sopa. Le damos un meneíto. Lo justo para romper un poco la estructura. Y está. Me llevo esto. Y vais a ver que está perfecta. Mirad. El fideo está en su punto. No es necesario que lo dejéis cocer todos los minutos que pone el paquete. Y lo bueno que tiene es que si no lo dejáis cocer todo el tiempo. Si os sobra sopa para el día siguiente. Va a estar estupenda. Añadimos el huevo. Y removemos inmediatamente. Para que se quede repartidito por la sopa. Tapamos de nuevo. Y dejamos reposar. Un par de minutitos más. Para que el huevo se cuaje. Y sopa lista. Sopita lista. Y vamos a servirla. Ahí está. Con los garbancitos. El fideo. El pollo. Qué rica. Madre mía. No sé si os gustan las sopas. Pero a mí es de los platos. Que más me gustan. Y que no me canso nunca. De comerlos. Para terminar. Toquecito verde. Y nos la podemos llevar a la mesa. Ya veréis qué rica va a estar. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado un montón las recetas. Que os he enseñado. Seguro que a vosotros se os ocurren muchas más recetas. Con todas estas elaboraciones. Porque al final de lo que se trata. Es de echarle imaginación. Y que cada uno hagamos las recetas. Que más nos gusten. Por eso os invito a que en la cajita de comentarios. Me dejéis las recetas. Que se os han ocurrido a vosotros. O si habéis hecho alguna distinta. A la que yo he preparado. Y ahora sí. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Pero recordad que nos vemos. En unos días con nuevas recetas. Hasta luego familia.